Ni no, gracias. No, no nos respondió directamente. Ah, no dijo no, chicas, yo no soy de salir, gracias. O sea, les clavó el visto, como dicen ahora. La mosteó, la mosteó. Es que ella dijo que no tenía amigas, que no tenía amigas, que estaba sola. Ya sabemos. Y nosotras la incluimos y bueno. Tiene una buena onda. Se hizo nuevas amigas. No hubo un feeling. Tiene como dos lejara. Segura. Yo no nunca la vi con nadie, de amigas. El silencio de enero es que tiene igual. Vos subiste, yo te voy a hacer nota. Si querían que sean sus amigas, fueron. ¿Cómo? Si querían que sean sus amigas, fueron. ¿Por qué? Y porque dice que nunca la vio con amigas. Claro, no, se la... Pobre, viene sola del Perú, está sola. Pero bueno, no les contestó. Le tenemos que preguntar a Milet qué pasó. Por ahí se quería sin batería. Bueno, es una chica un poco más grande. Tenés, atendí las caras de enero. Atendí las caras de enero. Ella estaba lado de mí cuando el equipo de Salwe... Claro. ¿Qué dice Salwe? Cuando están ahí tomando ese vino y comiendo ese sushi. ¿Qué dice Martín? ¿Está aliviado? Está contento, sí. Está contento del cambio. ¿No la pasaba bien con Milet o sí? No, es porque no es bailarina y ahora tiene una bailarina y aparte soy yo, entonces... ¡Bailamos! Tiene una bailarina... No sé cómo lo habrá tomado Martín, calculo que lo debe haber charlado con vos, pero cuando ella dice, ¿puedo llamar al bailarín profesional? Viste, fue como dejar en upside a tu compañero. Vamos a ver justamente eso. Gaby, ¿lo tenemos? El momento que ella llama al bailarín de bachata, lo podemos ver. Mirá, esto que vos nombrás, Cora, lo vamos a ver por si alguien se lo perdió. Terminan de bailar y ella llama a su bailarín profesional y ahí es donde arranca todo esto que termina en la disolución. Mirá. ¿Tuvieron coaches de bachata también? Sí, sí, mirá, ahí están los chicos, mis maestros de bachata que son un fuego. Yo los conozco a ellos dos, ustedes estuvieron acá también. Sí, sí, sí. ¿Podría bailar un poquito con mi compañero, por favor? Un poquito, chiquito, quiero que me des ese lujo de poder bailar un poquito con él. Ojo, ojo. ¿Puedo, por favor? ¿Puedo, Marcelo? ¿Perdón? ¿Cómo? No, tenías algo en el ojo, me pareció. No, me picaba el ojo, pero vos entendés todo esto. Yo creo que una de las personas, siempre las personas tienen que tener lectura global de la situación. Si vos tenés lectura global y te queda todo más o menos claro, adelante. Cuidado. Perfecto, señores, va a bailar bachata, ¿cómo es tu nombre, perdón? Javier. Último día de Javier. No, rompe bailándote, flaco. Por favor, baile con Mileto un cachito. A ver, póngale un cachito de bachata, a ver, por favor. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas. Gargarte para calmar los tiempos. Quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso. Llénarte con mi amor, el alma. Llévate a conocer el cielo. Quiero que no te falte nada. Está bien, Javier, está bien, está bien, bárbaro. Está bueno, ya estamos. Gracias, está bien. Gracias, no, tremendo. No, no, sí. Son pasos que no conocía, pero bien, está bien. Bien, muy bien, Javier, tremendo. Bueno, chicos, voy a salir un poco en defensa de Salgo y que me lo tiran muy abajo. Y en realidad, yo a la señora Milet la veo siempre una bomba sexy con una gran sensualidad, pero yo no veo que gran diferencia entre el bailarín profesional y lo que hizo Martín. ¡Vamos, vamos, gato, vamos! Justicia, justicia por este hombre. Aguante el gato. Si ponemos ambos, si ponemos el video y vemos las ondulaciones, el movimiento de cadera, el paso básico por la bachata y bachata fusión. ¡Vamos, gato, carajo! Bachata taco, bachata todo. Lo hizo muy bien y como partener está ocupado y no preocupado en que resalte la señora. Pienso que Martín la acompañó muy bien y no veo diferencia con el bailarín profesional.